The Economist, Perú híbrido, ya no hay democracia, es una semi-dictadura, es una cuasi-democracia, es un engendro, eso es lo que somos. Bueno, nosotros lo habíamos modestamente advertido en diciembre, en nuestro número del 23 de diciembre, este fue nuestro titular, hacia un gobierno cívico-militar, hacia un gobierno cívico-militar. Estaba claro, estaba cantado, que Dina Borbarte iba a optar por el camino menos aconsejable. Bienvenidos a Digital Noticias. Bajo su afilada pluma, el periodista César Gildebrandt, desde su plataforma digital, Gildebrandt en sus 13, arremete sin piedad contra la administración del presidente del Congreso, Alejandro Soto. Y bien, resulta que de esos 108 millones, 33.976.000 corresponden a la gestión de Alejandro Soto, el actual presidente. Y se ha permitido este saqueo de fondos públicos para congraciarse con los trabajadores del Congreso, que es una suerte de guarida de delincuentes. El periodista cuestiona fuertemente el elevado presupuesto aprobado por los congresistas, destacando el pago de 108 millones de soles en bonos a sus trabajadores, incluyendo a los propios congresistas. Según la información del comercio, el Congreso ha pagado más de 108 millones de soles en bonos en dos años y cinco meses. Gildebrandt señala que la distribución de estos bonos está mayormente bajo la gestión de Alejandro Soto, a quien acusa de saquear el dinero público del Estado peruano. 108 millones de soles en bonos han sido cuatro jornadas de bonificación a sus trabajadores. La última de esas jornadas incluyó a los propios congresistas. 108 millones adicionales. 1.000 millones de soles es el presupuesto del Congreso, considerando los 300 últimos de aumento. En su contundente crítica, el periodista califica al Congreso como una guarida de delincuentes, denunciando la presunta corrupción que impregna la administración de Soto. Según la información del comercio, el Congreso ha pagado más de 108 millones de soles en bonos en dos años y cinco meses. 108 millones en bonos. Han sido cuatro jornadas de bonificación a sus trabajadores. La última de esas jornadas incluyó a los propios congresistas. 108 millones adicionales. 1.000 millones de soles es el presupuesto del Congreso, considerando los 300 últimos de aumento. Y bien, resulta que de esos 108 millones, 33.976.000 corresponden a la gestión de Alejandro Soto, el actual presidente. Y se ha permitido este saqueo de fondos públicos para congraciarse con los trabajadores del Congreso. Que es una suerte de guarida de delincuentes, y además un coto privado en relación a sueldos, bonificaciones, privilegios y demás. Claro, y después se preguntan por qué tienen el grado de aceptación que tienen, y por qué tienen el grado de repulsa que merecen. Gracias. 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 Gracias.